El filósofo romano Lucio Aneo Seneca dijo, el favor no consiste en lo que se hace o se da, sino en la intención con que se da o se hace. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. La intención del favor es importante, me imagino yo, ¿verdad? Bueno, veamos cómo se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo le salvé la vida y ella me arruinaron la mía. Se le agradece lo que hizo. Pero él es responsable de nosotras. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Pedro, estás demandando a Gabriela y a Daniela. Sí, señora. Bueno, pues explícame por qué las demandas y qué exiges para resolver este caso. Gracias. Las estoy demandando porque yo quiero que ya se vayan fuera de mi vida. Ya yo no las puedo tener más conmigo. Y aparte necesito que me den 10 mil dólares mínimo, que es una milésima de lo que yo he perdido al lado de lo que ellas me han hecho. Y necesito que ya se vayan de mi vida. Ya yo no las puedo tener más. ¿Quiénes son estas muchachitas? Pues mire, déjenme explicarle. Hace 19 años yo estuve viajando a Colombia. Y en uno de los viajes míos, yo me voy de turista porque yo soy de los que cojo guagua y me voy a ver la ciudad, no lo normal. Me voy a ver lo que la gente no va a ver regularmente. Ok. Y está en una noche lluviosa, oscura, y estoy esperando en una parada de guagua. Y de momento yo escucho dos bebés llorando. Y cuando miro, así en la tierra, dos criaturas inofensivas llorando, envueltas en unos pañales. Y cuando yo me doy cuenta, me doy la sorpresa, dos bebés. Que yo hice, Dios mío, yo aquí, ¿qué yo hago con esto? Lo escogí y yo la escogí, la llevé a la primera estación de policía. Pues yo dije, imagínate yo, un turista aquí, solo, fuera del país, que no es mío. ¿Qué me va a pasar? Yo pensé 20 cosas, imagínense. Entonces la llevé a la policía y le dije, por favor, mire, le expliqué ellos. Se quedaron con las niñas. Yo le dije, le voy a pedir un favor, yo tengo que regresar a Miami. Por favor, necesito que me dejen saber cómo le va a ir a ella en la vida, quién las va a adoptar, dónde van a estar, si van a estar en un fanato, si alguien las va a adoptar y qué sé yo. Pues así mismo fue. Así pasó, ellos me contactaron, entonces me dijo, mira, la adoptaron a una señora mayor, van a estar bien, qué sé yo qué. Yo mantuve comunicación con los padres de ella durante todos los años de esto. Inclusive, cinco años atrás, yo fui a verlas a ellas, cuando ya eran adolescentes. Mira tú. Ya yo fui a verlas cuando ya eran adolescentes. Y entonces, cuando yo veo que es una buena familia, me quedo tranquilo. Sí, claro, porque si los niños somos muy bien criadas. Muy buena familia, eso no hay duda, eso no hay duda. Muy buena familia. Entonces, un año atrás, un año atrás, el padre me dice, Pedro, necesito que, por favor, las niñas vayan a estudiar a Estados Unidos, porque ya quieren estudiar maquillaje. Yo tengo, bueno, tengo no, tenía una academia de belleza aquí en Miami, y por culpa de ellas la perdí, by the way, eso es otra cosa. A ver, explícame qué fue lo que pasó. Mire, la traigo para acá, ¿verdad? La traes con visa de estudiante. Con visa de estudiante. Que gasto todo ese dinero con visa de estudiante para que les puedan venir a Miami a estudiar. Yo sé que no fue obligado, estamos hablando, ya no tienes que... A estudiar, me gasto todo ese dinero, me gasto todo ese dinero, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacen las malagradecidas estas? Que las pongo en la academia, y aparte de eso, yo tengo otro, yo soy socio, era, socio, era, porque acabo de perder dos cosas en menos de un mes. Yo era socio de un bar donde yo hago los eventos artísticos, yo soy el que llevo los eventos artísticos, y como parte de la academia, yo lo que hice, pues me las llevo a ella a la academia, y como ellas van a estar en el arte de maquillaje y cosas, que me ayuden a los talentos, al artista, los que van a hacer... Bueno, en la práctica, claro, que es lo que hace falta. Pero es un bar, es un bar donde la gente de dinero va a divertirse, hay comedia, a veces hay música, a veces hay de todo. Ok. Pues entonces, las lindas vienen un día, ¿y qué hacen? Se meten con uno de los clientes. Y no pasan las cosas. Se metieron con un cliente, porque se formó el chitingo allí. Tú estás juntando las cosas como quieres. Se formó el chitingo, ellas se metieron con un cliente, entonces en vez de llamar al manager, o llamarme a mí, que soy su albacea aquí en esta ciudad, pues llaman acá a la policía. ¿Y qué se formó? Porque se tiene que hacer a alguien más y vamos a llamar. No, claro, se formó otra cosa peor, porque esas niñas, ¿qué se formaron? Se metieron con el cliente, el cliente le iba a denunciar, entonces el dueño, el socio mío, el socio mío, déjame explicarlo bien, el socio mío me hizo a mí pagarle a él el dinero que todo ese revolucionario había formado allí por la policía, porque había dos niñas allí con identificación falsa. Pero no eran ellas. No eran ellas, eran otras que estaban allí. Eran otras nenas que estaban allí. Ellas estaban allá haciendo otras cosas, pero allí las nenas habían dos con identificaciones falsas. Y llegó la policía, ¿qué pasó? Se formó el titingo. Al final cerraron el negocio. Cerraron el negocio. Cerran el bar. Pero ¿qué para nosotros no sé? Entonces el socio mío me dice, como tú me las traíste, tú fuiste el culpable de traérmela, por culpa tuya, me cerraron el negocio, tú me tienes que pagar a mí cierta cantidad de dinero. ¿Y qué pasó? Que yo no tenía el dinero en ese momento. Tuve que vender la academia, que aquí tengo la evidencia, de lo que me pagaron por la academia, que no fue ni la mitad, para poder, después que la salvo, que les salvo la vida, mira cómo me pagan. Pero no fue culpa nuestra. O sea, que esto es lo que tú le pagas al del bar. Al del bar, por lo que me pagaron a mí, por mi academia, que la perdí 15 años de sudor de mi frente. 180 mil dólares. Exacto, 180 mil. Ok. Tú lo que quieres es que ellas se vayan. Yo quiero que ellas se vayan, doctora. Que te den 10 mil dólares por el mal rato. Pero ¿de dónde vamos a sacar 10 mil dólares? Yo le entregué un video a producción, para que ustedes vean las condiciones que esas niñas, porque ya yo las saqué fuera de mi casa, by the way. Yo las saqué fuera de mi casa, yo no las hace una semana que yo las saqué fuera de mi casa, ya están durmiendo frente a mi casa, allí me hacen un show todos los días, tengo problemas con los vecinos. Doctora, no tenemos a dónde va a ser. Déjenme ver la imagen, señor director. Por favor, ustedes todavía no están aquí, vayanse de aquí ya, yo les dije que me dejaran ya la estanca. No me importa lo que hagan con ustedes, la vida con ustedes. A mí no me interesa para donde ustedes van, o a mí no me interesa ya para donde ustedes van. Yo estoy harto de ustedes, eso es lo que es harto. Yo estoy harto de que ustedes me estén molestando. Vayanse ya, le llamo a la policía, le llamo a la inmigración. ¿Cómo responden a la demanda Gabriela y Daniela? Pues doctora, nosotros queremos hacer una contrademanda por 50 mil dólares. Ah, ahora sí me salvé yo. Mira, doctora, nosotras somos unas niñas de pueblo y le agradecemos mucho a él por habernos salvado la vida en ese momento. Sí, porque él sí nos recogió y nos salvó. Pero doctora, lo que él nos... A ver, él nos prometió que íbamos a venir acá a estudiar y a prepararnos y cosa que no ha pasado. Lo máximo que hemos hecho de estudiar es ver links en YouTube. Ese es el estudio que él nos ha dado en su academia. Nos puso a ver videos en internet y que con eso íbamos a aprender. Lo que nos puso a hacer en su academia fue a limpiar el piso, a barrer los pelos de las clientas y a lavarles el cabello, que era lo máximo que teníamos que hacer. Empezando, claro. Ok, pero... Eso es parte de la aprendizaje. Claro, obvio, segundo. Pero el punto es que cuando para uno aprender uno tiene que hacer no estar recogiendo basura. Ah, no, también es aquí. Él tiene un nightclub. Él nos puso a trabajar allá en las noches. No, no, era la práctica. Supuestamente íbamos a aclarar a los del show, a maquillar. Lo que nos puso fue a limpiar el vómito de los borrachos, todo el licor, a atenderlos también. Doctora, yo soy el coordinador de eventos y yo he limpiado el piso. Eso era lo que supuestamente íbamos a hacer. Jamás cogimos un broche de maquillaje, nada. Como para decir que aunque sea, hicimos algo. Y tras del hecho nos vestía como unas cualquiera. Nosotras fuimos criadas con principios y con valores en Colombia por nuestros papás. Mi amor, estás en Miami. Y doctora, nosotras les queremos mostrar cómo él nos tenía. Doctora, ¿cómo tú ves en esa foto? Nos está prácticamente vendiendo. ¿A quién? Y nosotras, discúlpame, pero nosotras no estábamos para vestirnos así y para ser tratadas de esa manera. Primero es para darle publicidad al bar que ni nos pagaron. No le pueden pagar, ustedes tienen una visa estudiante. Pero tampoco le pueden trabajar. Y Elea estaba dando casa, comida. Celular, le pagué internet, le estaba pagando los dos celulares. Doctora, ¿cuáles celulares? No tenemos celulares. No nos hemos comunicado con nuestros papás desde que llegamos. Porque él no nos deja. ¿Qué fue lo que pasó en el lugar que ustedes llamaron a la policía? Esa noche, nosotras estábamos limpiando el bar cuando en la zona VIP, que pues por supuesto la gente que va allá paga mucho dinero. Le pidieron el favor. Que pueden hacer todo lo que quieran. Nosotras fuimos porque había un incidente allá, algo se había regado y fuimos a limpiarlo. Cuando llegamos a la zona VIP, eso había mucha droga, había gente teniendo sexo y tras del hecho habían menores, niñas más pequeñas que nosotras. Nosotras entramos, tratamos de limpiar lo más rápido que pudimos para salir. ¿Por qué siempre matrimos juntas? Porque es que el ambiente era muy feo. Y cuando estábamos saliendo, uno de esos tipos intentó sobrepasar con mi hermana. Eso les va a pasar, eran manoseándome, pensando que nosotras éramos unas de las que estaban ahí con ellos. Nosotras por supuesto salimos corriendo porque estábamos asustadas, doctora. Nosotras somos unas niñas y nunca habíamos visto eso en nuestra vida. Claro, y lo más normal es salir corriendo. Cuando salimos por supuesto a las únicas, o sea, lo que teníamos que llamar era a la autoridad y llamamos a la policía para que se hicieran cargo. Un momento, un momento. ¿Para qué tenían que llamar a la autoridad? ¿Qué pasó? Porque es que el señor que me trató, sobrepasó conmigo, está drogado, borracho. ¿Qué tienes en tu mano ahí? Tenemos un reporte de policía que ahí muestra, dice todo lo que estamos diciendo. Ok. Esa es la información. Validar la información que estamos diciendo. Ok, vamos a ver. La policía fue llamada al barcito en la dirección, para responder a un disturbio o un posible asalto. Cuando se llegó, la policía descubrió narcóticos ilegales y a una menor con una identificación falsa. Los padres de la menor fueron notificados y se le presentó una notificación para comparecer a una tal persona que estaba allí, que tenía posesión de marihuana y a otra persona allí que supuestamente golpeó a alguien. Ok. Entonces, ahora yo estoy pagando... Doctora, y por supuesto, la conclusión, nosotros no tenemos culpa de lo que pasó. Nosotras estábamos ahí trabajando cuando debíamos estar estudiando. ¿Quién tiene testigos en este caso? Yo tengo testigos, doctora. Pasemos a los testigos de las demandadas, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Mira para mí, mi equipo. ¿Su nombre? José. José. ¿Usted quién es, José? Yo trabajo en el club donde el señor es socio. Era. Era socio. Y yo también soy novia de una muchacha que estuvo estudiando en la escuela de él, de belleza, a la cual le pasó algo similar a lo que las muchachas cuentan. ¿La explotó con trabajo? Que la estaban poniendo, este hombre le consiguió, o sea, la trajo con visa de estudiante y la puso ahí supuestamente para estudiar, para aprender. Otra más. Pero la ponía a trabajar, la ponía, la tenía esclavizada siempre, no estaba aprendiendo. Ella siempre que venía a la casa todos los días me hacía los cuentos de que la trataba súper mal, que siempre la ponía a hacer trabajos pesados, que no estaba aprendiendo en la escuela, no estaba estudiando. Y ella cuando le expresó esa infelicidad a él. Claro, la voté. La votó y perdió su visa y tuvo que regresarse a México, que es de donde ella es. Hay autoridades a quien se llama a la misma inmigración para ver si está calificado o no la empresa que te trae para estudiar o la escuela, si ha tenido quejas antes, si ha habido algún tipo de querella, porque hay recursos, hay recursos para los que uno puede buscar ayuda. O sea que tu exnovia tenía recursos y si no los buscó, ¿qué voy a hacer yo? Ok. Buenas tardes señora, ¿su nombre cuál es? Buenas tardes doctora Polo, mi nombre es Mari, yo vengo como testigo de Pedro. Ok. Yo soy la dueña de la casa donde Pedro está viviendo. Pedro hace que me renta a mí 15 años. En los 15 años para mí fue una eminencia de persona, nunca tuve problemas con los vecinos, nunca tuve reclamos de nada de nadie. Desde hace un tiempo de esta parte, precisamente tres meses, con estas mocosas que él tiene en su casa, yo tengo indirectamente problemas porque Pedro no me puede pagar la renta, no me puede pagar nada. Me quedé en cero. Pero lo fundamentalmente de todo, que yo le pido que usted, por favor, lo pueda ayudar en la medida que usted pueda y por otro lado que estas mocosas, roñosas, mugrientas se vuelvan a su pueblo, a su tierra, donde nunca tendría que haberlas traído. Eso es todo lo que tenía que decir. Nosotros estamos acá porque queremos progresar en la vida. Doctora, yo, usted sabe lo que hacen, son tan vagas. Pásame al doctor Leal. Son tan vagas que yo hasta le friego el plato y los vasco porque lo tiran allí y no lo friegan por dos días. Eso nunca ha pasado. Nosotros le tenemos que hacer absolutamente todo a usted. Tú cooperas cuando estás en algún lado, mi amor, porque yo lo hago. Y veníamos a estudiar. Ajá. Doctor, vamos a hablar de visas estudiantiles. Dos tipos de visas estudiantiles. Hay la visa de estudiante para un programa académico y hay la visa de estudiante para un programa vocacional. La del programa académico es la F, la del programa vocacional es la M. Ok. La visa de estudiante no es para trabajar. Sin embargo, permite un entrenamiento práctico, curricular o vocacional dependiendo del tipo de visa. En el caso de un programa académico, después de un año de estudio es que se puede solicitar este permiso de trabajo. En el caso de un programa vocacional a los seis meses o después de seis meses de estudio. ¿Qué es el caso de ellas? Es donde se puede solicitar el permiso de trabajo para el entrenamiento práctico, vocacional y el trabajo tiene que estar relacionado al programa académico. Ok. Una vez que pasa un desastre como el que ocurrió aquí, ¿qué pasa entonces con esa visa estudiantil? Al terminar el curso de estudio, termina la visa, aunque la visa esté plasmada por un tiempo más largo, porque inicialmente se pide por la totalidad del programa de estudio. Al terminar el estudio, termina la visa, están fuera de estatus y técnicamente... Así es. ...indocumentadas. Así es. Y debieran de retornar lo antes posible. Por favor. Sí, porque entre otras cosas ni siquiera pueden pedir un cambio de estatus a otro tipo de visa o a otra visa estudiantil, porque al caer fuera de estatus, al terminar el programa de estudio, ya tendrían que acudir a un proceso consular para regresar con otra visa. Yo no las voy a recriminar porque llamaron a la policía, pero eso es obvio que es falta de experiencia de parte de ellas, porque las muchachas que trabajan en cualquier bar, donde hay VIP y todo eso, ven ese tipo de situación y se salen de ahí y dicen, ay, hay un viejo borracho que me manoseó, y tú saliste de allí, eso es parte de este ambiente, esto es parte de la experiencia que uno tiene que adquirir para ir creciendo, endureciéndose, forjándose, entendiendo el mundo en que vivimos, porque no vivimos en un mundo como ustedes me dieron, somos niñas de campo, doctora, somos niñas de pueblo, doctora. Pues si son niñas de pueblo, quizás deben de quedarse en el pueblo. Acostumbradas a su ambiente, a su gente, no es que en los pueblos no haya maldad, porque yo sé que en los pueblos hay maldad también, o sea que no sé en qué mundo van a vivir, porque ese no es el mundo en que existe ahora. Yo creo que lo que debieron haber hecho en ese momento era hablar con Pedro, Pedro mira, ahora mismo mira lo que pasó, este hombre droga, ayúdanos. Y yo estoy segura que Pedro que las salvó a ustedes de morir, porque sus padres las abandonaron a ustedes en la tierra, las hubiera ayudado a salir de aquel amargo momento, y era una experiencia que ustedes hubieran aprendido. Decisión del caso. Llama a los padres para que te manden el pasaje, le manden el pasaje, pero yo las estoy ordenando inmediatamente a que regresen a Colombia. Gracias, doctora. Yo estaría aquí, ya se acabó, y ninguno 50 mil, ¿qué 50 mil? ¿Con qué si le debo tres meses a doña Mary? Si este hombre se ha gastado un dineral en el favor que le hizo a ustedes, y no resultó, no lo voy a caracterizar de más nada, de que este favor quedó mal. ¿Cuánto lo siento? ¿Qué? Regresen inmediatamente a Colombia, ya que no hay nada que hacer. He dicho, caso, señor. Gracias, doctora. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten, y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día, y gracias. Tengo seis meses que no la veo. En este momento tengo un trabajo muy estable, estoy muy bien posicionada, tengo mi apartamento, y puedo seguir criando a la niña. La niña lo que es hoy en día, usted la tiene.